Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Motorsport Manager Whatsapp vuelves a subir Motorsport Manager Si chavales, aquí estamos en un nuevo gameplay en episodio número 36 Si no recuerdo mal Y nada chavales, último gran premio, veremos a ver que tal Recordar que estábamos en números rojos, teníamos un ingreso, o sea, unos números negativos de 1.512.000 por carrera Presupuesto disponible menos 773.000 y la verdad es que da un poquito de penita Pero bueno chavales, esperemos que esta sea la última temporada en la que vayamos tan mal Y que hayamos aprendido de los errores y que la siguiente temporada pues ya funcionemos bastante bien, ¿no? Kirchhofer chavales, decimos segundo Recordar que tenemos también a Linterna que va en la posición número 20 Y también tenemos a Zou que está en la posición número 21 Pero de momento nuestro mejor piloto es Marvin Kirchhofer Nada chavales, poco más que decir, espero que os alegre la vuelta de Motorsport Manager al canal Y ya sabéis, dejar ahí un buen like chavales para seguir apoyando la serie Y nada, vamos con la carrera, vamos con los entrenamientos libres, no nos vamos a demorar más En este episodio terminaremos la temporada chavales Lo más seguro que iniciaremos ya la nueva con el nuevo monoplaza chavales Ahí estamos viendo ese circuito de Estados Unidos Que aquí es el gran premio de Phoenix, pero en realidad chicos es el gran premio de Estados Unidos Austin Y nada chavales, a ver que tal, comentad un poquito ahí en los comments Habéis echado de menos Motorsport Manager Me siguen llegando emails de sao, como se instalan los mods, no maus, no se que No, no, lo expliqué, hay muchos vídeos explicándolos chicos En Youtube y en mi canal, hay un vídeo explicándolos como se instalan Así que chavales, revisaros bien el canal, revisaros bien los vídeos de Motorsport Manager Porque, explico, o sea, siempre que me pedís sao, como se instalan, no se que Como, ya sabéis que, siempre lo hago, o sea, siempre lo hago Pero bueno, coche, hostia, ¿quién tenía el coche número uno? ¿Quién tenía el coche más chetado, tío? No me acuerdo, tío Creo que era Vale, 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 vale Era, eh, Zou hacía Hacía con el coche uno y Kirchhoff con el coche dos Madre mía que ni me acuerdo, chavales, o sea Hace tanto tiempo que no, que no juego al Motorsport Manager, tío Que es que ni me acuerdo, pero No es que juegue porque no me haya dejado de gustar el juego, no, no Es que he dejado de jugar, chavales, porque, no sé Eh, eh, dejé de subir vídeos Cuando me cambié la Playstation Me compré el PS Y a partir de ahí, macho Motorsport Manager No hemos jugado mucho, pero bueno Vamos a ver los reglajes más o menos en la mitad Y vamos a participar En el entrenamiento O simulamos Porque, claro, es la última carrera Ya no podemos conseguir prácticamente nada Oye, voy a simular el entrenamiento, tío Voy a simular el entrenamiento, chavales A ver qué, a ver qué hacen Nunca lo he hecho, eh La primera vez En 36 episodios Que simulo el entrenamiento O sea, no sé qué reglajes Eh, cogerán No tengo ni puta zorra idea, chavales Pero Por probar, ¿no? Por probar Es el último Gran Premio Ya no estamos jugando nada Así que Pues mira, por probar A ver qué reglajes sacan Vale, están entrenando Blandos, clasificación Superblandos Hostia, pues les ha dado tiempo A hacer muchas cosas, eh Mirad Más tiempo que a mí Nivel 2 de Superblandos Nivel 1 de Blandos Clasificación nivel 1 Y reglajes de carrera nivel 2 Eh, ni tan mal Ni tan mal Bueno Quiero ver Quiero ver Esos reglajes que se han hecho Bueno Última Última posición Y penúltima posición Como siempre Eso no cambia Aquí están las clasificaciones Chavales Décimo superior Quiero ver A ver cómo han hecho Los reglajes, tío No se me intriga Madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué sida, loco! ¡Qué puto sida De reglajes! ¿Pero esto qué es? Madre mía ¿Pero esto qué es, tú? Menudo sidi Menudo sidi Me han gastado juegos Madre mía Me han gastado juegos de neumáticos Me han gastado juegos de neumáticos Blando ¿Pero esto qué es? Chavales Nunca dejéis Nunca 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 dejéis Que os hagan los putos reglajes En la máquina, tío Pero por favor ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué puta mierda? ¿Me habéis hecho aquí? Madre mía El ángulo y todo De los neumáticos Madre mía Madre mía Madre mía La presión del Madre mía Madre mía La que me han liado aquí Estos cabrones Chaval Voy a salir con los Voy a hacerlo Sabía hacerlo Simplemente Bueno, es que en realidad Sí, lo voy a hacer Pero vamos Madre mía Chavales Voy a meterlos blandos, tío Voy a meterlos blandos Porque con los super blandos Con ese no Ni los voy a hacer Madre mía Chavales La que me han liado aquí Los 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 cabrones Estos Tío Con los reglajes Madre mía Chicos Bueno, vamos a salir con linterna Para ver esos reglajes Y vamos a salir también Con Kirchoffer Porque quiero ver los reglajes Que me han hecho, tío O sea, quiero verlos Bueno, ahora no Ahora los voy a cambiar yo Pero Madre mía, chavales Os lo digo en serio, eh O sea, se acaba de demostrar Alguien en el episodio Número 36 Que la máquina Al menos estos pilotos No pueden hacer reglajes Pero vosotros Lo veis normal, tío Que me pongan En pobre Madre mía Del amor hermoso, tío O sea, vaya castaña De tiempo Que me ha tenido que sacar Madre mía Solo de pensarlo Me estoy poniendo malo O sea, me estoy poniendo malo Solo de pensarlo Pero bueno Vamos allá, chavales Madre mía Madre mía A ver Cómo van esos reglajes Esa vuelta Me ha gustado Dice Kirchhofer En serio Te ha gustado Esa vuelta Kirchhofer Y has hecho Un 1-7 Has hecho 4 segundos Más lento Que el primero Y linterna Linterna 6 segundos Más lento Que el primero Esto es lamentable, tío En serio Tienes que correr más De McClaren Onda de Fernando Alonso Corre más El MCL32 Que esta puta Patraña de coche Bueno, al menos Están buenos y buenos No está mal No está mal Y con Kirchhofer Como la Bueno, la conducción Es tan pobre Habrá que meterle Habrá que meterle Un poquito Un poquito más blanda Lo más seguro Pues nada Vamos a salir ya Chicos con el Superlando Vamos a marcar una vuelta Y a tomar por culo Chavales Con Kirchhofer Vamos allá No llueve ni nada Por el estilo No, así Así que vamos allá Chavales Menudo sidita Y con linterna Es que no voy a marcar Ni vuelta O sea, no voy a gastarme Ni unos blandos Ni unos Superlando Así os lo digo Ni me lo gasto Con Kirchhofer Sí porque tengo Esperanzas en él Pero Pero vamos El rojo Ferrari Este chico Nos ha matado Esta temporada Madre mía Nos ha matado El rojo Ferrari No, hombre Lo hemos hecho bien Chavales Lo hemos hecho Bastante bien Bueno, a ver Dos segundos más lentos Es que es el coche Este Esto ya Esto ya es el coche Este de castaña Que tenemos, tío Mira, tres segundos más lento Bueno, al menos Al menos lo ha hecho Un poquito mejor Chavales Un poquito mejor Sí que lo ha hecho, ¿no? Pues nada Chicos Qué penita, tío Qué penita Quiero estar luchando Por los puestos de arriba Pero claro De momento con el monoplaza Ya sabéis que la próxima temporada Chavales Nos vamos a centrar Fullmente O sea, fullmente Vamos a dejar la sede al carré Y nos vamos a centrar Fullmente En mejorar piezas Así que eso Para que lo sepáis Bueno, pero mira Esto ya, chavales Está bastante bien No voy a tocar más Al 91% Así que Y con linterna Es que igual Al 89% Es que ni salgo ya O sea Ni salgo Vamos a ir a la carrera Chavales Directamente O sea, directamente Venga, vamos a ver Vaya tela de araña Chicos Vaya tela de araña Los reglajes Que nos han hecho O sea Lamentable Bueno, seis horas Seis minutos Para que termine Esta sesión De clasificaciones Iremos A carrera La carrera Si que Si que se va a disputar Chavales La vamos a disputar Aunque es la última Pero Pero No La quiero La quiero hacer La quiero hacer Para ver A ver En que puesto quedamos Tío Después de tanto tiempo A ver si nos hemos enfriado A ver si Nos hemos oxidado un poquito Tenemos que Engrasarnos Tenemos que echarnos Un poquito de aceite Aquí en la caja de cambios No sé Cositas de esas No chavales Si las condiciones Del trazado Están mejorando Evidentemente Pero es que Aunque mejores Tú Los demás También van a mejorar Que chofer Entonces Es imposible Tío Que hagas Que hagas un buen Tiempo Y que mejores Con este Tractor rojo Que tenemos Esta Sexta Quinta temporada Ya no sé Cuántas temporadas Llevamos Pero De locos O sea De locos Quedan tres minutos Chavales Empiezan a salir Los monoplazas A A la pista Quieren darse Esa última vuelta Para ver Quien se lleva La pole position De momento Lo tiene Pedro Piquet Con ese Uno Tres Y nosotros Nuestro mejor Tiempo Ha sido Uno Siete Treinta y ocho Tío O sea Nuestro mejor Tiempo O sea El mejor Tiempo Del primer Es uno Tres Y el nuestro Es uno Siete O sea Mirad Que diferencia De monoplazas Chavales O sea Habéis visto Que diferencia De monoplazas Es Una Locura Tío O sea Una Puta Locura Pero bueno Venga va Que acabe ya El tiempo Este Molaría esto Que pasase Un poquito Más rápido Tío Pasar demasiado Lento Si yo no me quiero Tragar todo esto Que pasa A ver Que pasa Bueno Piquet Vuelta de entrada O sea Madre mía Piquet va con el Ferrari Ahí rojo y blanco Todo guapo Chaval Pues nada Chavales Vamos Para la carrera Salimos Últimos Como siempre Yo ya no se que hacer No se que Que toca hacer A lo mejor se la toca Chupar Tío A Al Al proveedor De Ferrari O algo Para que me de un Buen coche O algo No se No se que toca hacer Pero bueno Se lo Se lo pediría A lewihamilton Tío A ver que hizo El macho Para tener Esos monoplazas Se lo voy a Le voy a Le voy a pedir consejos A lewihamilton Así que Vamos allá chavales Pues nada Continuamos Vamos para la carrera Y Había visto por ahí Un comentario De un aficionado Que ponía Sauker A ver si gastamos Menos dinero En jacuzzi Y no se que Y no se Y más en la escudería No se que cojones ponía Pero bueno chavales A ver Tú con los blandos Y Relajar de carrera Y tú Este Vamos a meterle Con los super blandos Y Relajar de carrera No Asume el riesgo Vamos allá A por todas Estrategia del piloto A ver Un momento Un momento Un momento Porque linterna Va a salir con los blandos Linterna va a salir con los blandos Aunque tiene Tres super blandos Pero vamos a salir con los blandos ¿Los blandos cuánto duran? 12 14 vueltas 12 vueltas Vale El combustible va Perfecto para ti Guapi Y tú Que vas a salir con los super blandos Te queda El último juego de super blandos Vale 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 Los super blandos Aguantan 8 10 vueltas Te voy a poner el combustible para 8 vueltas Te voy a poner el combustible para 8 vueltas Vamos a salir a muerte Atacar a muerte Chavales Vamos allá Ahí estáis viendo la parrilla de salida Pedro Piquet Yulano Alessia Alfonso Celis Seth Morris Tercera fila tenemos a Joel Eriksson A Richie Steneway Cuarta fila Tenemos a Carmen Jordá Sergio Cámara En la quinta fila A ver si nos lo muestran Ralph Aaron Mateo Tucher Un décima fila Un décima fila Un décima fila Tenemos a Mitch Evans George Russell En séptima fila Arx Palou Arjun Meini Octava fila Nicolas Latifi Iris Berisa Novena fila Tenemos a Luca Giotto Y a Nick Cassidy Y en la décima fila Como no Como siempre En el Saurker F1 Racing Team Marvin Kirchhofer Isla Lontor Pues nada chavales Vamos allá Va a empezar el gran premio De Austin Y seleccionamos a Kirchhofer A ver Que sucede aquí chavales Bueno la salida de Kirchhofer No ha sido tan mala eh Bueno Se pone a pasar a peña Not bad Kirchhofer Not bad Nada mal Y linterna de momento Linterna de momento Va bastante mal eh Va bastante Va bastante mal linterna Pero bueno Kirchhofer ahí está Décimo quinto eh Ni tan mal chavales Ni tan mal Hemos avanzado Bastantes posiciones con Kirchhofer Está ahí luchando Con Berisa Pero ahora sí que sí Les están pasando Kirchhofer que era Décimo séptima posición Kirchhofer que Va un poquito Va un poquito En la mierda ¿no? Kirchhofer y linterna Que bueno se ha puesto Décimo novena Ni tan mal Linterna Ni tan mal Ni tan mal Tú sigue dándole caña ahí Sigue le dando cañica He dejado que Paluma adelantara Madre mía Kirchhofer chavales Ha puesto décimo noveno Y linterna Décimo octava Bueno No va mal No va mal No va mal la cosa Quedan 26 vueltas restantes 26 vueltas restantes Increíble chavales Ah la linterna Vuelve a la última posición De nuevo Kirchhofer décimo octavo Bueno Recemos porque hay algún Safety car O yo que sé O algo de eso ¿no? ¿Por qué no chavales? ¿Por qué no? 25 vueltas Vamos Kirchhofer Está seis décimo octavo Luchando con Cassidy Que va con ese neumático Blando Y casi nos está Incluso está pillando Madre mía En la mierda estamos chavales Estamos en la mismísima mierda ¿Ya llevamos cinco vueltas? Madre mía Es que son 29 Pero claro Es un circuito muy corto Como veis Es cortísimo tío Pues nada Kirchhofer va a tener que parar ya Kirchhofer va a tener que parar ya Chavales Quedan 23 vueltas Bueno Se nos están alejando los delante Y vamos a entrar a box ya Kirchhofer Vamos a meterle un juego de blandos Un juego de blandos Le llenamos el combustible Y estrategia rápida Vamos Kirchhofer Parada en box Box, box Box, box No hay error No hay error No hay ningún error Grandes Y salimos Ahí está Paramos muy temprano chavales Así que nada A ver si aprovechamos esa parada Quedan 22 vueltas Venga va Linterna va Decimos esta Vale mía No se que me ha dado hoy Con cantar la canción esta De Jurassic Park Marvin Kirchhofer Un doblado En serio Madre mía Vale Linterna Empieza a perder Empieza a perder Vamos a meterle otro juego De blandos Vamos a llenarle el combustible Y se la vamos a hacer rápida Con dos cullones Vamos linterna Que vas a parar ya Vamos linterna Vamos linterna Dale 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 Chicha el toro Linterna Dale chicha el toro Va a decimos cuarta Pero hay que parar Tienes que hacer tu Tu parada Vamos allá Bueno No está mal Linterna Sales La última Sales La última Te acaba de pasar Kirchhofer Bueno Ni tan mal Hombre Ni tan mal Yo creo que la peña Va a ir a Va a ir a una parada Solo eh Aunque es Aunque es difícil Ir a una parada Pero puede ser eh Yo no eh Yo voy a ir a Yo voy a ir a un par eh Yo voy a ir a un par de paradas Chavales Vale Madre mía Kirchhofer Que te va a pasar linterna Tío Le está Le está frenando eh Le está frenando Deja pasar al compañero Ala Que pase linterna Que linterna Va Va follada eh Va muy rápido Tío Va muy rápido Entre Entre nuestros Entre Entre nuestras posibilidades Va rápido Linterna No me jodas Venga Venga Vamos 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 14 vueltas Quedan 16 Quedan 16 Vueltas Chavales Vamos allá Y van los dos pilotos Juntos Tío Van los dos juntos Dos de la mano Chavales Vale Están parando Segunda parada De Meini Ah no La primera Es la primera parada De Meini Bueno Decimos octavo Y decimos no menos Chavales Ni tan mal Con Kirchoffer Estamos ya sin Sin neumático Está al 29% Así que Vamos a parar ya 29% Vale 12-14 Vale Nos da Nos da Lo que vamos a tener Es que ahorrar Un poquito de combustible Vamos a tener que ahorrar Un poquito de combustible Ahora Pero bueno Venga Vamos a parar ya Con Kirchoffer Chavales A ver que tal Esa parada Bueno No ha sido mala Vamos a ahorrar combustible Y no Ya hemos hecho La segunda parada Chavales Ya no paramos más Ya no paramos más Quedan 12 vueltas Bandera azul Para linterna Linterna Que ahora mismo Va a decimoctava Posición Le está doblando Todo cristo A linterna Pero bueno El neumático Lo lleva El 35% No va mal Quedan 11 vueltas No va mal No va mal De momento A ver 30% 12 vueltas Puedo meterle El super blando Vale Va a dar otra vuelta Con este neumático Le da para otra vuelta A linterna Así que Vamos a meterle El super blando Le llenamos El combustible Para Para 10 9 vueltas Para 10 vueltas Venga va Y nada Pues ahí vamos Chavales Ahí vamos Con linterna Y Kirchhofer Que de momento Va último Kirchhofer Pero bueno Veremos saber Chavales Veremos saber Convustible bajo Para linterna No te preocupes Hombre que llegas Llegas a la línea Del pit lane Ahí está Apurando Pero ha llegado A la A la esta Ahí estamos Vamos Dale caña A linterna Sale decimoctava Sale por delante De Kirchhofer Sale por delante De Kirchhofer No me lo puedo Llegar a creer Chavales No me lo puedo Llegar a creer Alucinante Alucinantísimo Ocho vueltas Chavales Ocho vueltas Quedan Y linterna Que va ahora mismo Follada Va follada Ojo no Récord Personales En el sector Dos Linterna Increíble Linterna Bueno pues Quedan siete vueltas Chavales Y linterna Va decimos Séptima Bueno 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 Que hemos adelantado A dos Ya Esto no Esto no me lo creo Esto Esto yo no me lo creo No va No va mal No va mal la cosa No Chavales No va nada Mal la cosa Venga Vamos 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 Linterna Ojo Que el neumático Ese No se Si le va a durar Quedan cinco vueltas No se Si le dura El neumático A esta Vamos a bloquear Un poquito El neumático Está bastante Caliente Bueno Vamos Décimos Séptimos Décimos Séptimos Y Décimo Octavos Ni tan mal Chavales Ni tan mal No no Ya no voy a parar A box Yo ya no paro A box El que no va a llegar Va a ser Nuestro amigo Kirchoff Con el neumático El que no va a llegar Va a ser Kirchoff Que lo lleva ya Al 29% Y quedan Tres vueltas Si Cada vez está más Desgastada Pero es que No podemos Hacerle nada Tío Al 25% Al 24% Madre mía Va a llegar Sin neumático Va a llegar Sin neumático Nuestro amigo Kirchoffer Y linterna Linterna Vamos a ponerle Conserve Pero yo creo Que hay ahí También Bueno chavales Pues última vuelta Kirchoffer finalmente Se va a salvar Y va a quedar Décimo octavo Y linterna Décimo séptima Porque Bueno no Queda una vuelta más Ojito porque Llegamos con el neumático Muy reventado Ahora si que si Última vuelta Pues nada chavales Décimo Octava posición Para Kirchoffer Y décimo séptima Posición Para Lontor Linterna Bueno chavales Pues nada Nos despedimos De esta De esta temporada Con un resultado Bueno Pues malo Un resultado malo Para que no vamos a engañar ¿No? Pero bueno chavales Hay que centrarse ya En el nuevo coche Hay que centrarse En la nueva temporada Esta va a ser La última temporada Yo creo que La que vamos a hacer Perfecta Yo creo que esta Esta la que hemos hecho ahora Es la última temporada Chicos Mala Ya lo digo yo Es la última temporada Mala Así que Vamos allá chavales No se ha roto ninguna regla Perfecto Ahora nos dan pasta Así que Veremos a ver Oye al final Hemos quedado octavos Creo En constructores Hemos quedado octavos Chavales Tan mal Nos dan más dinero Creo ahora Bueno venga Va 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 Quiero empezar La nueva temporada Si que tarda en cargar El El Yew Oeste Vale a ver La moral Un 49% Linterna Un 10% Más Kirchhofer Un 4% Hizo un 5% Bueno Ni tan mal Un menos 1.500.000 Y nos endeudamos Chavales 2.200.000 Nos hemos endeudado Claro que si Pues nada chavales El que El Bueno todavía quedan carreras Creo para el Para el este No Si creo que todavía quedan carreras Gutiérrez Primero Werling Segundo Ni tan mal Y aquí ha ganado Piquet con 196 Bueno Kirchhofer Finalmente acaba el 13º Chavales Con 86 puntos Eh Ni tan mal Y en constructores Hemos quedado octavos A 100 de Trident Bueno hemos quedado Por delante de Coyranen Y de Van Hamstrom Para el coche que tenemos No está mal eh Ahí está Campeón mundial Pedro Piquet Representante del equipo Javier Bono Sube Trident chavales Sube Sube nuestro amigo Trident Joder Bueno pues nada Que se dé bien Campeones del mundo Campo Racing Campeones del equipo Se ha ganado Campo Racing Bueno Madre mía Ahí esa chapita Como mola Pues nada chavales Vamos a la siguiente temporada ¿No? Vamos a Vamos a darle un poquito De cañita brava A esto A ver que tenemos por aquí Correos Na 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 Eh na No tengo Uuuu Ojo Gionzou Que está escuchando ofertas Con datos que finalizan Marvin Kirchhofer Entendido Pero Marvin Kirchhofer Ya no va Ya no va a ser piloto O sea Se le va a acabar el contrato Y no le vamos a renovar No Ya está Le queda un mes Marvin Kirchhofer Ya ha cumplido su objetivo aquí Ahora va a ser Gionzou Y salón Todos los nuevos pilotos Así que Ni lo renuevo Porque Si no perdemos dinero A ver correo Que tenemos Coche reparado Bien Bien Hemos reparado el coche Me mola A ver Dinero en premios Esto es lo que te ha llevado en premios No te lo gastes todo el tirón 7 millones Vale Nos vamos a quedar con 5 Director de equipo del año Tras la votación El primer director Es para Nicolás Kailo De Jensen Motorsport Piloto de Loños Para Alfonso Celi De Trident Olin se retira Meulen De Otsuno también Lori también Ead Saladvik también Kimi Raikonen se retira Y Romer confirma Su retirada también Chavales Bueno pues tenemos 5 milloncetes Tenemos 5 milloncetes Vamos a continuar A ver Las ruedas del campeonato Que habían sido aprobadas Para este año Ya están activas Cambio del trazado A Del GP del Mar Negro Por el trazado B Ok Bueno chavales Pues Haas Ha ascendido A A la F1 O sea la F1 A la categoría máxima Y a GP Desciende a la Supercopa Asia Pacífico Y nada El Trident Asciende al Campeonato Europeo De Automovilismo No A la Supercopa De Asia del Pacífico Asciende al Trident Y Arden Internacional Va La de abajo Al Al que estamos nosotros Al de Europeo Chavales Ok a ver Tenemos 5 millones Madre mía Estamos muy pelados Estamos muy pelados Chavales Tenemos 5 millones Y vamos a hacer ya El primer edificio 80.000 por carrera Vamos a poner ese Chavales Ese lo tenemos que crear Si o si Pero lo vamos a crear Después Este lo vamos a hacer Después Que es 1.500.000 Y son más 80.000 euros Por carrera Chavales Ese El centro de visitantes Lo necesitamos si o si Son ingresos Tío Y necesitamos ingresos Chavales Vale Vamos a ver Inicio de pretemporada Ahí estamos Guardando la partida Misich Ficha por Jenser Matthew Perry Estamos de brazos cruzados Hemos acabado de desarrollar Las piezas de la fábrica Y esta gente se aburre Podemos mejorar el rendimiento Vale Diseño de coche desbloqueado Dinos cuánto quieres Que nos pongamos a ello Nos ponemos de ganas De empezar Ok tenemos Dos ofertas Tenemos a Chandon Y a Weichai Chandon nos da Posición objetivo Quinto superior Madre mía Nos da 1.000.000 por adelanto Y este también Vamos a esperarnos a más ofertas Pero Weichai Mola la de Ferrari A ver Que tenemos por aquí Correo Diseño del próximo año Pues nada Más 5.000.000 que nos dan Vale Pues nada Chavales El diseño Dijimos que no nos íbamos a gastar Mucho dinero en el diseño Vale Así que nada Proveedor de motores Renault Proveedor de combustible Móvil 1 Proveedor de materiales Morimoto Y proveedor de frenos Otsuno No nos íbamos a gastar Mucho dinero chicos Nos gastamos 10.300.000 Y tenemos 10.312.000 Pues todo Renault Chavales Todo Renault Vamos a coger Puff Oje incluso Los neumáticos Es que claro A ver Es que claro A ver Sí Yo creo que vamos a ir ahí chicos Todo Renault Bueno Todo lo del medio Motor Renault Combustible móvil O Petronas A ver Eficace tu coche En cuanto se consuma Cuanto más eficace sea este Más puede forzar el monoplazo Durante las carreras Es que nos ahorraríamos Un poco Nada Vamos a gastarnos 10.300.000 Y Y ahora Ahora nos dan dinero Tranquilos chavales Nos quedamos con 12.000 euros Pero ahora nos dan dinero Así que tranquilos chavales Tranquilos Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico Que ahora Antes de comenzar Nos dan A ver Que tenemos por aquí Magia se une Arden Internacional Mal ya Arden Internacional Fichado a Cana Masas Campo Racing Fichado a Jensen Diazendia y Amic Sport Palou Ficha por T-Sport Man Habs Fichado a Joto Coiranen a Latifi Ralfa por Coiranen A ver Yanzo Ojo Fan de la moda Increíble O sea que esto nos dará más comercialidad Mico 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 Sport Avance el proveedor de combustible A ver Está hablando por teléfono Con nuestro proveedor de combustible Para la próxima temporada Dice que tienen avances En la eficacia de combustible Con un nuevo combustible Muy alto en octano No nos importa que lo usemos Para el coche esta temporada Pero lógicamente Están viendo dinero No podemos permitirnoslo Lo siento tío Lo siento Tenemos una oferta más Vale MC Que es noveno superior Nos dan 750.000 Pero aquí tenemos Noveno superior Que tenemos este Que nos dan más pasta BWT Yo creo que vamos a coger este Que nos dan dinero tío El Weichai Nos dan un millón Bueno vamos a coger Chandon yo creo Vamos a coger Weichai Me mola tío Vamos a coger Que nos da un millón cete Nos da un millón cete Nuevo patrocinador chavales Ahí está Weichai 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 Venga a ver chavales Vamos a Adaptar piezas ahora Ahora que se están adaptando Las piezas Vale Pues voy a hacer ya El centro visitante chavales Si al igual hago La pista de pruebas Construimos Nos quedamos en números rojos Venga va Madre mía Madre mía En construcción Bueno venga vamos Sigamos avanzando chavales Estamos en números rojitos A ver El contrato de Marvin Pues nada Se acabó mi contrato Hasta luego Marvin Hasta luego Vale Ascender al piloto de reserva Por este Ahí está Pues mira Tenemos a Salomón Auti Que es autorrenovable Y costa de carrera Mil euros Mismo estatus Pues nada Voy a mirar chicos Intentar mirar A uno que pague Por hacer los entrenamientos libres A ver si encontramos alguno A ver Es que claro Uno que pague Vamos a ordenarlo por campeonato Esto porque no sale No salen estos Se han quedado Se han quedado libres Está sin empleo Warlane Loco Se ha quedado sin empleo Warlane Considerando ofertas Mierda Hijo de puta Puto Warlane Ojo piquete Ojo piquete Nada Quiero fichar por un equipo superior Que hijos de la gran Que hijos de la gran Chingada madre Pues nada Ha tocado ojear pilotos Estos que están así Sin nada Los ojeamos Y habrá alguno que pague Habrá alguno que pague Chicos Vale No estoy escuchando ofertas Ascenso Que voy a ser piloto principal Hace mucho que me deberías haber ascendido Dice Anda 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 Zou No te tires el pisto No te tires el pisto A ver Quiero la pasta Necesitamos la pasta Ojeadores A ver De Anistoneman Detalles Héroe del cronómetro Y quemarruedas Nada No nos interesa Bruno Bonifacio Héroe del cronómetro Nada Corriendo rally Nada Tiene que pagar por correr Tío Necesitamos a uno que pague por correr A ver Informe a los ojeadores Ha finalizado Desarrollo el potencial Me cago Que no podemos Tío No tenemos dinero Tío No tenemos dinero Tío Joder macho No hay dinero ahora mismo para eso Vale A ver Informe a los ojeadores Vamos a ver Conordale Pues nada No hay ninguno que pague Tío Por correr En serio No hay ninguno que pague por correr Mira A ver Aquí hay uno de 18 años A ver Que dicen A ver Coches Editar los colores Hostia Los colores Tío A ver Yo creo que el diseño No hay ninguno No hay ninguno Voy a poner Voy a poner este diseño Me mola Pero los colores Los voy a cambiar Tío Voy a poner ese Vamos a poner este Madre mía Que guapo Está Parece un renaul Tío Os lo digo En serio Es oscuro Esos patrocinadores Blancos no Se ven Oscuros Mejor Vale Chavales Pues Los nuevos colores Del monoplaza Sí Yo creo que vamos a dejar este Además con este Personalizado Tío Me mola Colores de las piezas menores No monoplaza Chavales Amarillito Como a mí me gusta Naranjita Vamos allá Continuamos Sí Esos van a ser los colores Ahí está Sauker F1 Racing Team Chicos Tenemos nuevos colores Queda un 83% Para que termine el chasis Vamos allá A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Oscadores han terminado Conor Daily Porfilo Bueno Dando información Música Oficionado Me cago en la puta Felipe Nasser Estoy mirando a los jóvenes estos A ver qué pasa A ver El entrenamiento de pretemporada La 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 Vale El campeonato se prepara Para los entrenamientos de pretemporada Proveedor de frenos Demasiado caro Que no podemos No podemos Chavales Yo por mí lo mejor haría todo Pero es que no podemos Tío Oye No nos dan el dinero Tío Nos tienen que dar dinero Ahora A ver A ver Esto es el de antes Vale a ver ¿Qué hay por aquí? Informe de los ojeadores Anthony Hubbard A ver Anthony Hubbard Frena pronto Camionero de competición Me cago en la puta Tío No hay ninguno Que pague por correr En serio ¿Cómo puedo ver Para que pague por correr? Cago en la puta A ver Si son de prueba De pretemporada Pues nada Vamos a comenzar las pruebas Y a ver Que tal Chavales Se nos ha ido Marvin Kirchhofer Ya chavales Pero es que ya no teníamos Pasta para Para mantenerlo Tío Fuga de aceite Fuga de aceite Madre mía No Si aquí las pruebas Las hacemos muy bien Aquí las pruebas Las hacemos muy bien Lontor undécima Y Zou último Pero Aquí muy bien Pero vamos Que huelen a polla Los monoplazas Pues eso Huelen a rago seco Muy bien Informe de los entrenamientos Un décimo Bueno sí Objetivos Ahora sí Ahora sí chavales Octavos Nos darían 14 millones Octavos Mira octavos Chicos Yo creo que esta temporada Podemos quedar octavos Tío Yo creo que sí 14 millones por adelantado Darme la octava posición Chaval Darme la octava posición Chavales Ahí estamos Empezamos Ahora sí que sí Vamos a mejorar las piezas Ya me cago en la puta madre A ver Lo primero Lo primero de todo el motor Hay que mejorarlo a full A ver Lo peor que tenemos La caja de cambios Vamos a mejorar la caja de cambios ya Aceleración Zona roja Aceleración 255 260 Vale Vamos a meterle más aceleración 1.050.000 Fabricamos Empezamos Chavales Empezamos ya Vamos allá A ver ¿Cuánto gastamos por carrera? Ingreso menos gasto por carrera 1.515.000 euros Madre mía ¿Por qué sigo gastando tanto? Tío ¿Por qué sigo gastando tanto por carrera? No lo entiendo Mejoramos piezas A ver Se pueden mejorar las piezas Así que vamos a empezar ya A ver Primero con isla A ver Primero con isla Primero la fiabilidad Me dijisteis Que era mucho más importante Mejorar la fábrica Para desbloquearlo Bueno Con nada Vale 34 días después de la carrera ¿En serio? Joder Continuamos Venga Vamos Chavales Nos siguen diciendo Lo del túnel de viento Mirar Mirar Vale El próximo Gran Premio Stone De la 32 vueltas Nos siguen diciendo Lo del túnel de viento Bueno A ver ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Al 53 El 56% Al 52 La caja de cambios Vale No va mal No va mal la cosica Voy a cambiar una cosa O sea El aleón delantero Y voy a poner aquí esto Para que lo haga rápidamente Pero el primer gran premio Va a dar sida A todos los coches El primer gran premio Chavales Ya sabéis que da sida A los primeros coches Oye ¿Por qué gastamos tanto Por carrera, tío? 1.487.000 Gastamos ¿Pero por qué? Piloto se me va mucho Pecánicos de carrera Ingeniero Se nos va mucha pasta, tío Se nos va mucha pasta, tío Y es por los ingenieros O sea Pagamos demasiado A los ingenieros Es que al ingeniero Le pagamos tú Por carrera 125.000 Bueno, no es tanto, eh 94.069.000 Tampoco le pagamos tanto A los ingenieros Y a los mecánicos Se nos va más en los pilotos, tío Lo que más es en los pilotos, tío Se nos van 300.000 y 200.000 Son 500.000 Son 500.000 Claro Luego El coche del próximo año 500.000 Menos 500.000 euros Y lo ponemos en un millón Vamos Perdemos ya un pastón Perdemos un pastón Vale Voy a ponerlo en bajo Y Claro En manutención de la serie El personal se nos va en 400.000 Al coste del viaje Joder Al coste del viaje Nos podíamos ahorrarlo Pero bueno Vale, chavales Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Faltan 17 horas Para que termine la caja de cambios Vamos a dejar por aquí Ya este episodio Número 36 Espero que os haya gustado Chicos Muchas gracias a todos Los que habéis estado Viéndolo Por haber dejado vuestro like Comentarme Que os parece Esta próxima temporada Si os han molado Los colores del coche Y nada chavales Gracias Y hasta la próxima Bye bye